Todavía están tus cosas Te amaré, te amaré mientras vivo Te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré Con más ganas Te amaré con la fuerza del sol A tan cerca y reenalcada Nuevo en tu alma el amor Te amaré Esta casa es un desierto Desde que te fuiste Los días son grises Me mata el silencio Y las frutas son interminables Por minuto me crece el dolor Tu perfume en el aire Me sigue por donde yo Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré mientras vivo Te amaré como nadie te amó Te amaré todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol Te amaré, te amaré con la fuerza del sol Ya no ves, te amaré con la fuerza del sol Ya no ves más allá de tus ojos Y el amor escaso en tu corazón Tu sentir de agotas en tu alma Te amaré, te amaré con la fuerza del sol Te amaré, te amaré con la fuerza del sol Te amaré, te amaré con la fuerza del sol Contigo no se puede hablar Deja ya de inventar De mi vida aventuras Habla un poco los ojos Que me estás volviendo loco Deja ya de gritar Ya no me insultes más No me quiero enojar Me cansé de escucharte Que siempre te miento No te soporto más Si a la hora de la cena Siempre sirves la misma insonía Te juro ya me cansaste amor Me cansé de escucharte Que siempre llego tarde Que traigo en mi cuerpo otro perfume Revisar mi ropa Buscando una nota Una cita en algún lugar Que siempre me llaman Me inventas historias Que son mis amantes A la hora de la cama No te logro conformar Venga a imaginar Porque me vuelves loco ¿Oíste? Opa Se levantaba bien temprano Preparaba los cuadernos El café Iba a tomar Su amante Estaba lista Eran su compañero Y la pasaban a buscar Con sus bolsitas en el pelo Y su pollerita bien curtita Se va a estudiar Los profesores la comentan Como buen estudiante Tenía de más Durante el día de una santa Pero de noche se transformaba Al bailar Estaba como bloquecida Y por ella los chicos No dejaban de mirar Me preparé para el infarto Que me provoca y no te deja Y no te deja respirar Ay, esa chica tiene algo Doble cara Doble niña Doble personalidad Con la manita Que vicio termina Con esa colita Así que vale la pena Pero bailando Mueve tanto Que no hay quien Te vale Con esa colita Sé que te gusta Sobe, mami Dale para abajo, nena Eres tú, mi reina Eres la que me desespera Eres tú, mi vida Eres una linda, nena Eres tú, Carlita Eres tú Se levantaba bien temprano Reparaba los cuadernos Y el café iba a tomar Y el café iba a tomar